La plataforma está pensada para inglés y portugués en una primera etapa, con tres niveles cada uno. Son tres niveles cuatrimestrales y con certificación universitaria a través de los cursos de lenguas extranjeras. Responden a los contenidos y a la estructura de los cursos presenciales, pero obviamente con todo un desarrollo para llevarlo adelante, esa relación de aprendizaje a través de tutores y desde una PC, desde una tablet o desde un smartphone. Así que bueno, ha sido todo un desafío tecnológico y académico poder crear cursos rápidos, divertidos, entretenidos, que enganchen al alumno, que lo entusiasmen, porque el trabajo a distancia siempre es mucho más solitario que el intercambio dentro de un aula y eso es lo que tenemos que tratar de suplantar y de ahí el desafío. Sí, la idea es ponerlo en marcha este año, vamos a lanzar ahora, vamos a informar sobre el lanzamiento de una preinscripción de pilotaje para probar todo el funcionamiento de los niveles y calculamos que para el mes de septiembre estamos ya iniciando con la apertura de la inscripción masiva. En este momento estamos lanzando una preinscripción de pilotaje sobre una muestra poblacional diversa de diferentes edades, diferentes sexos, diferentes estudios para testear si la plataforma responde a las expectativas y cumple con las necesidades de esta diversidad de alumnos. Desde septiembre del año 2012 se conformó dentro de la universidad un programa que es el de educación obicua, por lo tanto la fundación está trabajando mucho con sus equipos en este tema que es un desafío para la educación, tratar de brindar educación a través de plataformas móviles, a través de la enseñanza online. Por lo tanto es una gran preocupación en la medida que hoy en día este espacio está ocupado por grandes multinacionales y por lo tanto desde la UNR, desde la Universidad Nacional de Rosario y con la Fundación para los Estudios Internacionales decidimos tomar la iniciativa de tener una oferta regional y latinoamericana, en este caso con la enseñanza del idioma. Estamos hace bastante tiempo trabajando en multimedia contenidos y hemos conformado con los CLEC un excelente grupo de trabajo, ellos fueron los que elaboraron los contenidos y nosotros multimediamos y de ahí hicimos un guión que bueno, espero que realmente sea satisfactorio para los usuarios o para los alumnos. Creo que va a ser una buena experiencia para todos los alumnos de la UNR y también para la comunidad en general.